cordial saludo maestro ley martín saludos también a la enciclopedia que camina juan manuel serna y al profesor antonio josé arias betancur agradecimiento especial para nuestros excelentes colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá oígame hace unos días en mi columna de una voz en el camino que dirige el maestro ley martín mencioné varias cosas de las que se podría arrepentir en el futuro estos artículos los voy a estar leyendo también en mi blog para que los escuche muchas veces y para que tenga cosas en las que se pueda distraer pero sobre todo para que aprenda cosas es que yo digo y lo he dicho siempre y lo digo en todos los foros y en las conferencias cuando voy a universidades que me invitan a hablar de periodismo hablar de así se habla en público o hablar de mis libros o porque me quieren entrevistar yo digo que la radio debe informar que la radio debe acompañar pero que también debe enseñar la radio tiene que enseñar uno no puede por ejemplo y acá en este programa se enseña mucho estar escuchando una emisora siete horas y al final no haber aprendido nada eso es como si usted fuera una jornada de capacitación de ocho horas y al final le preguntan y qué aprendió no no aprendí nada claro que es que hay gente que no aprende nada pero porque no quiere o porque no entiende o porque no atiende y que aprendió en la conferencia no nada ese señor ahí estuvo hablando que el servicio que es que eso era importante no dijo nada cómo no va a decir nada una persona que habla cuatro horas bueno claro que hay personas que hablan diez horas y no dicen absolutamente nada yo estoy hablando de un profesor universitario de un conferencista profesional de una persona preparada yo conozco conferencistas de un altísimo nivel y lo que yo digo es que lo mejor que uno puede hacer en una conferencia es tome lo que le sirva y déjelo demás pero esté atento y tome nota aprenda algo usted no puede ir a una conferencia de cinco horas y no aprender nada al menos a la hora del refrigerio póngase hablar con alguien a ver si le aprende algo a esa persona pero hay personas que juzgan a los profesores a los conferencistas de una manera que a veces es injusta yo digo que hay personas muy mal preparadas pues no las contraten yo he escrito cuatro libros de así se habla en público escrito 12 en total pero he escrito cuatro libros de así se habla en público y este tema tiene que interesarle a cualquier universidad y a cualquier profesional y llevo como 30 años enseñando este tema y escribí cuatro libros y he capacitado 37 mil personas hombre algo tendrá uno para enseñar pero yo conozco conferencistas a los que yo he escuchado en muchas conferencias que a mí me han parecido excelentes personas que han escrito 10 12 15 20 libros 25 libros que tienen 35 años de experiencia que han sido profesores universitarios en diplomados en diplomados en posgrados en especializaciones en electivas y hasta en doctorados y estas personas han estado en una conferencia para una empresa que tiene 200 empleados o 100 y yo he escuchado una o dos personas en esa conferencia diciendo es que ese conferencista no deja nada y que cada vez que voy a una conferencia aprendo decenas de cosas y sobre ese mismo conferencista hay una persona que dice ese conferencista no deja nada yo tengo la certeza absoluta de que a ese señor o a no tienen hablar ocho horas con él y tampoco les deja nada nadie les deja nada lo que pasa es que si uno está pensando en los huevos del gallo mientras se está escuchando una conferencia pues no va a aprender nada y el maestro pero h morales lo decía decía que el 10 por ciento de las personas que van a las conferencias no aprenden nada pero porque no aprenden pues porque no no escuchan creen que saben mucho no saben ni siquiera que no saben y no abren la mente tienen una escucha selectiva entonces uno tiene que escuchar oiga y en toda conferencia se aprende algo yo he ido a conferencias sobre temas que yo domino totalmente yo a veces hago conferencias de cuatro cinco y seis horas y no uso ni siquiera un libreto porque el tema lo domino totalmente todos estos informes son improvisados yo no escribo textos para estarlo leyendo de memoria yo voy improvisando los temas y entonces yo a veces voy a conferencias sobre temas que domino totalmente y sin embargo yo aprendo del conferencista claro yo digo esta persona me dejó tres ideas nuevas se justificaron las cuatro horas de conferencia y se justificó lo que pagué pero uno tiene que aprovechar las conferencias entonces cosas de las que se podría arrepentir en el futuro preocuparse demasiado uno no tiene que preocuparse sin ocuparse y ya lo he dicho varias veces pero lo repito no se enfoque en el problema enfoques en las soluciones y cuando esté frente a un problema reúna toda la información que pueda analícela tome una decisión y actúe en cambio estarse preocupando y no dormir porque tiene un problema no enfoques en la solución no en el problema cosas de las que se podría arrepentir en el futuro no pasar suficiente tiempo con sus seres queridos y en esto esto hay que hacerlo pasar más tiempo con los seres queridos y básicamente los seres queridos quienes son la familia y los amigos de uno los pocos amigos que uno tenga pero pasar más tiempo con ellos es importante otra cosa de la que se podría arrepentir no ser agradecido con la vida otra estar atrapado en dramas innecesarios inútiles hay que alejarse de lo que nos hace daño aléjese de lo que le hace daño a esa gente tóxica que no le aporta nada que no le agrega valor en cambio estar hablando y chismoseando con esas personas tóxicas negativas esas personas a las que nada les gusta que todo les molesta dedíquese más bien a escuchar programas de estos y voy a hacer una cosa porque yo quiero hacerle aportes al país yo voy a colgar mucha de esta información en mi blog para que la gente entre ahí y lo lea y aprenda algo y al menos pase el tiempo pero que pase el tiempo porque la acompañamos pero porque aprende y que le mande esa información a otras personas para que también aprendan y cuánto se cobra por eso nada entra y lo escucha entonces no ser agradecido con la vida estar atrapado en dramas innecesarios inútiles hay que alejarse de lo que nos hace daño no tomarse el tiempo necesario para ser amigos o cuidar los que ya tiene los amigos los contactos son claves en la vida bueno información tomada de mis libros Jairo Hernando Arias hay unos miedos y él me los comenta y estuvimos discutiendo sobre estos miedos y llegamos a un acuerdo y son realmente miedos que son importantes para que usted no tenga éxito miedos miedos que son enemigos del éxito el miedo al rechazo el miedo a las críticas eso es como hay personas que son críticas literarias y ni siquiera son capaces de escribir un libro hay unos críticos que uno dice bueno serán investigadores y de pronto pues merecerán cierto respeto pero hay personas que lo único que hacen es criticar y criticar y criticar y no hacen nada por eso es que yo digo en mis seminarios y mis conferencias a mí no me gustan los críticos de las cosas a mí me gustan los hacedores de las cosas porque es que criticar es muy fácil hacer es más difícil gente que critica y critica películas si uno dice esta persona por qué no se hace al menos un documental de cuatro minutos en cambio de estar criticando una película de hora y media ahora hay unos que son serios y que son investigadores y bueno pues habrá que creerles pero yo si prefiero los hacedores de las cosas que los críticos de las cosas es que hacer es difícil criticar es fácil yo no he visto nada más fácil que criticar los toros se ven fáciles desde la barrera cuánto se demoran 200 personas haciendo un edificio de 14 pisos se demoran 6 meses 7, 8 en cuánto tiempo derriban el edificio lo pueden derribar en 5 minutos porque es que destruir es más fácil que construir entonces miedo a los críticos usted dedíquese a hacer lo que sabe que tiene que hacer y dele para adelante el miedo al fracaso hay que intentarlo mire una de las frases más importantes y de las enseñanzas más importantes que he recibido en mi vida y he recibido millares me la da Joaquín de Posada en sobrevivir entre pirañas dice cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida vale la pena hacerla mal hasta cuando aprenda a hacerla bien por favor arranque dele para adelante otro miedo mortal enemigo del éxito el miedo a las burlas el miedo a lo desconocido el miedo a ensayar lo nuevo el miedo al ridículo y el miedo a pagar un precio derrote sus miedos y su vida será diferente ¿qué es el miedo a pagar un precio? el miedo a pagar un precio no es nada más ni nada menos que esas personitas que quieren los resultados pero no quieren pagar el precio por esos resultados entonces quiere hablar un idioma adicional pero no quiere estudiar quiere conseguir esto o lo otro pero no quiere trabajar gravísimo entonces hay que pagar un precio todas las cosas todas las cosas que valen la pena en la vida requieren un esfuerzo y el esfuerzo es duro a veces es duro yo digo a veces en mis seminarios y en mis conferencias el que yo trabajo siempre en mi apartamento y al lado de mi computadora hay un televisor y ese televisor tiene 120 canales imagínense ese banquete y a mí me da mucha pena pero el que diga que escribir en un computador escribir un libro hacer informes para la radio lo que usted quiera es más rico que ver televisión para mí está mintiendo es más rico ver televisión pero el problema es que eso no deja resultados no da resultados entonces uno puede perder todo el santo día viendo cosas que no agreguen valor y que no den resultado entonces yo si digo a que me voy a dedicar a estar viendo televisión o sigo avanzando en este libro pues me dedico a avanzar en el libro porque que más ahora ya después de almuerzo me veo los titulares muchas veces me veo mi partido de fútbol ahí nos eliminaron de la copa américa pero bueno a mí me gustó el equipo me gustó el equipo ojalá que mejore no bueno muy bien entonces ya le dije cuáles son los miedos enemigos del éxito y eso era todo por el día de hoy maestro ley martín voy a comenzar a poner este tipo de reflexiones en mi blog ¿dónde está mi blog? ¿a dónde puedo escuchar informes en el curso de los próximos días o leerlos? www.germandiasosacapacitaciones.com y entonces eso era todo por el día de hoy agradecimiento especial a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo mi whatsapp 322 2187567 mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa grito 2 2 2 3 4 5 6 7 7 8 10 11 22 12 13